O si tengo frío, una bufanda Se le enrolla Pero no puede bajar el brazo, debe de quedar así ¿Tienes algo que decir? No, si tengo frío Fíjate que sí me he dado cuenta de que siempre bailo así Ahora con la de Vanna estoy bailando igual Marcas con el piecito Y las manos las hace así Eso es con el pie El acento Pero lo pega así Dariela Y ahora igual ¿Ahora quién soy, Dariela? Dariela Dariela, ¿quién soy yo? Que nos pasa Que nos perdimos Quien me llenó De caprichos Estos ojos, estos ojos Que no me saben Que no me pueden No, ya, ya me desaté ahí Ni me quieren Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Pero, pero, espérate, espérate No aguanto esta mano, esta faja No aguanto este huequito, faja Me está aplastando hasta los pulmones No puedo respirar No puedo respirar Espera, te sientes al final ¿En qué parte vas al final? Tan solo eso seré Tan solo eso seré Tan solo eso ¡Cállate, cállate, cállate! Es rápido Es rápido, es rápido Es que la cara te pido, mira No voy ¿Y quién soy? Me tengo que vengar Niña tarada Vengate de mí ¿Quién soy? Mira, ahorita vamos a la... La de la mochila El niño más guapo de la academia Ya Así le hace Cuando se desata El cubito, el cubito El cubito Así le hace Hazme un cubito Así le hace La de la mochila Empecé a cantar Tú eres Emanuel Y mientras yo me quedo La de la La de la mochila Y baja esta línea Esa es a ti Y baja Y baja Y la ola Y baila Como rumbera Ay no La gomita de estos No En la mañana ¿Qué es eso? Por todo esto O por todo castillo Uy ya perdiste la gomita Sí Pues es que me cae gordos Estos adiós Porque